Ya te digo, vos misma lo viste. Mis propios compañeros de distintos sectores militantes antimacristas me traicionaban todos para defender la Macri, así que... Lo viste en vivo. El propio gremio de Víctor Santa María, donde está nuestro querido encargado. Bueno, por eso mismo. Y en el edificio mismo tenemos personas de distintos colores políticos que también me hicieron el juego de faulearme sencillamente porque me identificaban como alguien de izquierda. Ay, pero tú no le tenés que hacer tanto, bebé. Los pensamientos son libres. ¿A ver ese Santa Marina? De que yo tengo... No sé, nadie lo puede sacar. No sé con quién está prendido. Es el único que no valía. Él y el otro de los hoteles. Sos una de las personas que me dice bebé. Nos vemos.